¡Bien round! ¡Stop, stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop, ¡Stop! ¡Ciérrate bien nomás muchachos! ¡Bájalo! ¡Bájalo ya! ¡Stop! 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 ¡Fuerza! ¡Y el trompo! ¡Dale, dale! ¡Stop! 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 ¡Bajamos el trompo también! ¡Oh! ¡Baja! ¡Data la mano! ¡Data la mano! ¡Data la mano! ¡Data la mano! ¡Empere! ¡Empieza tú primero! ¡Data la mano! ¡Data la mano! No bajes la mano, no bajes la mano. No bajes tu mano, James. ¡Tres golpes, tres golpes, quiero! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡No nos vale! ¡Vamos, síganlo! ¡Síganlo! ¡No! ¡Taca la cabeza! ¡Ya te apete! ¡Ya te apete! ¡FREX! ¡FREX! ¡PASO TRÁS! ¡Vamos, vamos! ¡Saltú! ¡No levantes la cabeza! ¡Stop! ¡Stop! ¡Cierre, chino! ¡Giro! ¡Relájate, jueves! ¡Ren, re, re! ¡Stop! ¡Eso! ¡Cierra tu ring! ¡Cierra tu ring! ¡Cierra tu ring! ¡Hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue para adelante! ¡Cierra tu ring! ¡Cierra tu ring! ¡Ey! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, James! ¡Vamos, muchachos! Esa combinación que le metiste al principio estuvo muy bien. ¡Respira! ¡Ya va a haber cruzado! ¡Respira! ¡Ya va a haber cruzado! ¡Regresa arriba! ¡Y sigue! ¡Cierra tu ring! ¡Cierra tu ring! ¡Vamos! 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 ¡Combienza! ¡Combienza! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale! ¡Fuelta! 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 ¡Sigue! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡James! 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 ¡Ahora es tu turno! ¡Guardia arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Tiempo! ¡Viene, viene, viene!